Resumen Judicial Asimismo, este día se desarrollará la audiencia de determinación de la pena para los siete implicados en el asesinato de la exambientalista Berta Cáceres. Para hoy mismo, los tribunales de sentencia han agendado el juicio oral y público contra el excomisionado de Coalianza José Antonio Pineda Cano, a quien el Ministerio Público le acusa por el delito de usurpación de funciones, ya que durante una sesión en el Congreso Nacional, el exfuncionario votó desde una butaca de un parlamentario. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial